¿Qué es eso, Vale? Estaba en Cúcuta ¿Tú estabas en Cúcuta? Estaba en Cúcuta ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué problema tienes con tu cuenta? Oye, no sé qué pasa con esto No me permite conectarme Oye, Vale, no me parece Víctor, buenos días Señores, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Me dicen que estabas con Quijoteando Estaba Quijoteando Tú también estás muy solicitado, Vale Solicitado Qué bueno, eso está bueno O sea, ya el hombre se está haciendo más famoso De lo que es Famosa, famosa Genesis y Rodríguez Qué bueno, qué bueno La tengo ahí en mis En mi lista para ver Yo he visto todas las temporadas De esta serie Que se llama Hombrel Academy La he visto Pero cuéntanos tú No Yo te ayudo Eso sí es fuerte Sí, te parece mucho Se parece Ese estilo así Superhéroes Diferentes Distintos a los de Marvel Superhéroes Distintos a los superhéroes A los que estamos acostumbrados Y además una serie Y además una serie Llenas de Bueno, de increíbles Efectos especiales Una suerte De entrar Para Genesis y Rodríguez Aparte del talento Que pueda tener Y lo hermoso que es Este Toda una suerte Poder entrar en un En un casting Como este O sea En una serie De este tipo Es decir Guau Hay miles de estrellas De Hollywood A quienes pudieron Haber invitado A formar parte De De esta serie Tanto de Como Como de Hombrel Academy Y Bueno, ahí estuvo Steve Blackman Escogiendo Bueno, con su equipo Me imagino que será Gigantesco El equipo De este tipo Que fue el creador De De la serie El showrunner Y En esta Tercera temporada Le da la bienvenida A Genesis Y además Dándole ahí Un peso Interesante En la tercera temporada Sin Spoilers Ajá Te consulto Víctor ¿Ella También tiene algún poder? Claro Ella tiene varios poderes Ella Yo ayer publicaba un video Mostrando Un poco De los efectos Que Especiales Relacionados Con el personaje De Genesis Y Ella Trabaja muy bien Con el campo O sea Pone de cabeza A Varios de sus compañeros Del casting Es lo único que quiero decir Tiene a Hollywood De cabeza Y tiene al equipo Y a los A los compañeros De El staff De Hombrel Academy Allí De cabeza Por Por la energía Que emite Y además Por Cómo los maneja Pero Los efectos Los tenemos ahí Los publiqué Que bueno Que bueno Porque Genesis Poquito a poco Ha ido escalando Sus posiciones Dentro de Hollywood No es fácil Víctor Te pregunto Para un artista Latino Destacarse En el mundo De Hollywood Son Muy pocos Los que llegan De verdad A ser Importantes ¿No? Sí Y no Y no Es latino No 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 Digamos Latino Tú estás poniendo Un buen ejemplo Que es Solamente Concentrémonos En En los latinos ¿No? Lo que le ha costado A un Eugenio Del Vez Por ejemplo Que tiene tantos años Haciendo comedia Y que ya ha hecho Varias películas Importantes Y ya le están dando Roles Bueno Coda Ganadora del Oscar Etcétera ¿No? Pero es ahora ¿Y cuántos años Tiene Eugenio Del Vez Echándole un camión Y haciendo películas Y produciendo el mismo Tiene siglos ¿Sabes? Entonces Pero no Claro que sí Hay muchos Que lo logran Ojo Claro Yo no puedo decir Que no Pero es No es sencillo Y de hecho Podemos contarlos Contarlos Sí Yo sé que son muchos Hay muchísimos casos Exitosos Salma Hayek O de pronto Bardemí Penelo Peque Vienen de España El nuestro Edgar Ramírez Pero ojo Ninguno para ellos Para ninguno de ellos Tampoco fue que Ay sí Llegué a Hollywood Y ya me la comí ¿No? Eso no es No es así de fácil Sí Y bueno El otro problema Es mantenerte Dentro de una industria Tan exigente Donde Cada día Pesa más Cuánto recaudaste Cuántos Views Tuvo Hay otras Franquicias Que también se están desarrollando Y Y tienen mucho más peso O Tienen muchísimo peso Porque empezaron antes que tú Por ejemplo En el caso de Stranger Things Que he visto Las publicaciones De Steve Blackman Que es el creador De Hombrella Academy Esta semana publicaba que Que habían tenido más visualizaciones Que Stranger Things En algún momento Entonces ¿Sabes? Comienzas a competir con Con los grandes mitos De la nueva era De De estas plataformas De la televisión Del cine Acodearte con esas estrellas Y eso empieza a exigirte Y eso empieza a exigirte A exigirte ¿Sabes? A exigirte Desde todo punto de vista No solamente calidad Interpretativa Sino que estés preparado Mentalmente Para lo que viene Sí O sea Es un reto complicado Y una suerte De verdad Para Genesis Estar ahí Bueno Lo está haciendo súper bien Como si fuera una estrella O sea Lo está haciendo tranquila Como si tuviera Muchísima Muchísima experiencia Sí Se llama Hombrella Academy Porque están preguntando Hombrella Academy La pueden buscar en Netflix Está allí En esta plataforma Víctor Yo creo que una de las noticias Más destacadas Del mundo de Hollywood Durante esta semana Fue La decisión Que se tomó en contra De R. Kelly Reconocido cantante De Rhythm and Blues Muy famoso Además que un tipo Súper exitoso Con una voz Bellísima Y con muchísimos éxitos Quizás uno De los más conocidos Es I Believe I Can Fly Pero hay muchísimas Canciones que tiene Art Kelly Y Wow Hermanito Este hombre Se las traía ¿No? Sí 30 años de cárcel Un fallo Que además No va a ser el único Porque aquí Apenas terminó Este fallo Que lo condenaron Por 30 años Por tráfico sexual Por seducción De menores Este Por utilizar A su séquito De productores Él es uno De los productores Más importantes De Rhythm and Blues Y una especie Del rey De Rhythm and Blues Es decir Para los fanáticos Del Rhythm and Blues Siempre se comparó Art Kelly Con Michael Jackson Imagínate O sea Michael Jackson Era el rey del pop Y él era el rey Del Rhythm and Blues Así Entonces hay gente Que me escribió Pero Art Kelly Lo conocerán en su casa Y es verdad O sea Hay muchísima gente Además Dime Perdón Mi querido Serio Sí, Serio Usted habla mucho Y hay que atajarlo No, lo que quería decir Era que Art Kelly No necesariamente ¿Cómo te digo? Lo conoce Toda la gente A la que le gusta El Rhythm and Blues Y este tipo De música Alejada De la música latina Por decirlo de alguna manera La música anglo Sabe muy bien Quién es Art Kelly Un ganador de Grammy Vendedor multiplatino Pero lo que no sabíamos Era toda esta conexión Oscura Con ¿Sabes? Con 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 ese tipo de De acciones Tan Chavicas Muy similar A lo que ocurrió Con Epstein Con Jeffrey Epstein Si te pones a ver Vamos Vamos a hablar de eso Un momento también Art Kelly Le dictan 30 años de prisión ¿Verdad? Lo condenan a 30 años de prisión Y ahorita tiene que ir a Chicago A enfrentarse a un juicio Similar Por los mismos cargos Y donde quizás Le dicten 30 años más Porque Sí Estuvo con niñas Estuvo con niñas de hasta 13 años Exactamente Wow En el caso de que me da En el caso de él Él fue productor de una cantante Que murió en una avioneta En un accidente de avión Llamada Alaya Alaya era súper famosa Y Alaya tenía 15 años Cuando él produjo su primer disco Sus primeras canciones Y ahorita en este juicio Y ahorita en este juicio Nos enteramos Porque yo no sabía eso Yo sabía de Alaya Cómo se murió Ella era parte De un De eso Exactamente Se destacó mucho A esta artista Que murió muy joven Y justamente Un accidente Yo lo que no sabía Es que él había producido Su primer disco Ella tenía 15 años Él Yo no sé si fue que la violó O la sedujo O la obligó De alguna manera Porque no tenemos detalles Ya lo sabremos Pero en ese momento Falsificaron Un acta de matrimonio Porque ella sospechaba Que estaba en estado Después de esa De esa relación O de esa De esa violación Pues digamos De lo que le pasó De lo que él le hizo Y ella tenía 15 años Y bueno Ese tema de la falsificación Del acta De matrimonio No sé si lo tocaron Ahora en Nueva York O si lo van a tocar En Chicago Pero si me impresionó Que le hubiera sucedido Eso a ella A los 15 años Con él Pero la lista de Hay hasta Documentales Yo sobreviví A R. Kelly Gente con Niñas con De 14 De 13 años Es decir Es impresionante Lo que Lo que hizo R. Kelly Bueno Le dictaron Una condena de 30 años En Nueva York Ahora falta la de Chicago Y vamos con Gislein Maxwell Que también la mencionaste Que era la socia Y mujer La que reclutaba A las niñas De 13 14 Y 15 años Igualmente Para Jeffrey Epstein Ustedes saben que Jeffrey Epstein Fue un tipo que A través de Gislein Maxwell Porque ella era una Socialisté tipo Paris Hilton Británica Hija de Gente con muchísimo dinero El papá relacionado A los medios Este Bueno Ella le dictaron 20 años De prisión Por tráfico sexual Y a Epstein Lo habían condenado En 2019 Estaba en la cárcel Y apareció muerto Supuestamente se suicidó Un mes después Las características De Jeffrey Epstein No era que se iba a suicidar Él no tenía ningún problema De depresión Que se supiera Y siempre quedó ahí En el entredicho ¿Qué fue lo que pasó? ¿Si fue que lo suicidaron O se suicidó? La gente siempre dice En las redes A esto también Siempre la suicidan Como a él Impresionante también Y la misma pregunta Que tú te haces Sergio ¿Cómo esta gente Parte de la escena social Británica De parte Ella por ejemplo Y con tanto contacto Utilizaron los contactos Fue para Tú sabes Para venderle Para desarrollar Un negocio de prostitución Increíble Increíble Ahora también A Gislein Le dictaron Una sentencia Bastante fuerte ¿No? La gente dice Que no es tan fuerte Para lo que hizo 20 años Si nosotros Nos imaginamos Guau 20 años En prisión Es muchísimo Pero la gente La gente dice Que merecía Cadena perpetua Por violación A estas niñas Y además ¿Qué? Yo te digo Yo vi el documental Sobre la historia Sobre esta historia Y tú dices Guau Definitivamente Sí Ahí Bueno Me imagino Todo lo que ha vivido Esa Han vivido Esas víctimas De estos hechos ¿No? Y que se dejaron De alguna manera Engatusar Por parte De estos dos De estas dos personas Y unos cuantos más Sí Claro Y una de las cosas Que llama bastante La atención Es como El resto de la sociedad Porque ¿Quiénes eran los amigos? ¿O con quién se relacionaba Gislein Maxwell? ¿Quiénes eran los que Subían a un avión Que le decían En Lolita Express Para llevarlos A una isla A tener relaciones Con estas niñas? El príncipe Andrew Se dice Que Bill Gates Y después De todas las pruebas Se divorció Bill Gates Y Melinda ¿Sabes? No sabemos por qué Y también Surgieron otros nombres De políticos De altos políticos Por allí también Hay fotografías Yo publiqué varias Y me armaron un lío Ahí Porque ¿Sabes que los fanáticos De Trump? ¿Pero y también Los fanáticos de Clinton? Exacto Los fanáticos de Trump Los fanáticos de Clinton Los fanáticos de Elon Musk Pero con esa gente Era que se codeaba Ahora Yo no dije Es que ellos estaban Involucrados En nada Eso lo dicen los medios Las redes Yo no dije nada Yo simplemente Mostré la fotografía Y dije Que Giseline Maxwell Utilizaba este tipo De contactos Que tenía ¿Sabes? Para desarrollar Ese negocio De prostitución Más nada Y bueno Las fotografías Están ahí Trump está ahí Clinton está ahí Bill Gates está ahí Elon Musk Está ahí Y el príncipe Y el príncipe Andrew Bueno Hay pruebas Y por eso es que La reina lo alejó Etcétera Así que Bueno Eso pique Se extiende Todo lo que Porque Giseline Maxwell No habló mucho Durante el juicio ¿Sabes? No reveló Mucha Mucha información Con respecto a A eso Pero Pero me imagino Que escribirá un libro Hará algo dentro de la cárcel O suicidará Como su Como su compañero Sí Sí, sí Posiblemente Algún provecho Tienen que sacar De todo esto Dentro de lo que están De lo duro Que debe Estar pasándola Así es Dos cosas Que ocurrieron En Hollywood Últimamente Bueno Primero Travis Parker El baterista De Blink 182 Y Esposo de Connie Kardashian Debe haber comenzado Por allí El esposo de Connie Creo que Más conocido Oye, no No, no Yo sé Yo sé que es Blink 182 Es una excelente banda De rock Pero 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 la mayoría De las personas Ah, ok El esposo está Ok, ok Ya Sí El recientemente Conocido Esposo de Connie Kardashian Un súper baterista De los Estados Unidos Uno de los Bateristas más Famosos del mundo Entre Entre los músicos ¿No? Entre los amantes Y la música Neopunk O Punk Pop O como la quieran llamar Que hizo Blink Que es una tremenda banda Este Una banda que inspiró A bandas como Green Day Y a otras bandas Travis Barker La gente pensaba Que había estado Había sido Eh Había ingerido Alguna Alguna sustancia Sí Había ingerido Alguna sustancia De nuevo Porque él estuvo Bien conectado Con las drogas Hasta el 2000 Algo Antes del 2016 Se desconectó Porque tuvieron Un accidente aéreo Como en el 2008 Se quemó 65% De su cuerpo Este Y empezó a tomar Tú sabes Esta Esta Pastilla Para el dolor Y tal De las que luego Se hacen adictos Y eso lo combinan Con las drogas Que ya consumía Y se convierte En un cóctel Como el de Michael Jackson Un poco Que empezó con ese tipo De drogas Y terminó Por favor Méteme Propofol Este Bueno No era por nada De eso Sino que Tenía pancreatitis Tenía el páncreas Inflamado Por una colonoscopia Que le hicieron Este mismo año Dicen ahí En el Siddharthainai Que es donde Lo Lo Llevaron de emergencia Y bueno Todavía está ahí Bajo estricta Supervisión médica Eh Con este caso De pancreatitis Córnega La pancreatitis No se supera Sin nada más Tampoco Esperar A que eso Se baje Eh Un tiempito ¿No? Sí Exacto Y Bueno Nada Está ahí ella Con él Y él Bueno Estuvo a punto De quizás Morir No sabemos Pero O sea Es bastante grave Pancreatitis No es que Tengo dolor de estómago Sí 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 ¿Cómo? Que se desplomó Porque Porque bueno No se la vio bien Entonces por eso Que la gente pensó Otra cosa Pensó que había ocurrido Otra cosa Y además Porque escribió En Twitter God Save Me Entonces la gente Se imaginó cualquier cosa Y luego vino la hija Y también tuiteó Por favor Envíenle oraciones A mi papá Sin explicar ¿Sabes? La gente dijo Bueno Cayó las drogas otra vez Sí Sí Claro Claro Bueno Es que Uno siempre piensa Lo peor Es inevitable Lamentablemente No tienen buena fama Y me tenías otro caso ¿Qué otro caso Me tenías allí? Cría fama Y a veces te dormí Sí ¿Cuál era el otro caso Que me tenías? Bueno El otro caso Fue algo Realmente Vamos a decirle Algo que ocurrió ahí No tan complicado Pero Pero Se armó un revuelo Porque El hijo de Ben Affleck De 11 años Que se llama Sam Ajá Chocó un Lamborghini En Los Ángeles En una venta de carros Que está En una calle Se llama Robertson Ok Robertson Avenue Cerca de Beverly Hills De hecho en el área Beverly Hills Pero alejada De donde viven Las estrellas Las mansiones Y todo esto Sí Y de hecho Es una Yo creo que Es la venta de vehículos De Los Ángeles Con el peor look Que hay Un concesionario Que creo que se llama 777 Está en Robertson Boulevard Y allí estaban Ben Affleck Y J-Lo Viendo carros Subieron a un Lamborghini Yo no sé si J-Lo Estaba en la parte de atrás Y el chamito Estaba en la de adelante Sam Y el chamo Encendió el carro Y le dio retroceso Y se montó sobre un BMW Que estaba pegado atrás Porque ahí los carros Menos mal que esa gente Tiene plata Para qué Para qué eso Porque Le pasa a este humilde Servidor Hermano Y nada Ah Wow Y a este humilde Servidor Ni es hablar Sí La cara Ben Affleck Porque los paparazzis De TMZ Estaban ahí Como siempre Los favoritos Disculpenme Que de esa noticia Yo no me enteré Pero lo captaron Captaron Claro No vale Lo persiguen por todos lados Entonces Yo publiqué en mi cuenta El video de TMZ Donde se ve abajo La fotografía Y arriba En la parte de arriba Ellos pusieron Cómo el chamito Entonces estaba viendo Los carros Con J-Lo Pero yo puse Que era el hijo De Ben Affleck Y Jennifer Gunner Porque esa es su mamá Sí 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 Entonces Bueno No sé si alguno De tus hijos Chocó algún carro Cuando estabas por ahí Viendo No Tan chiquito Ya conducía Por su propia cuenta Ya O sea Ya tenía licencia Pues por lo menos ¿No? Pero no Tan chiquito Increíble Guau Hermanito Qué fuerte Pero insisto Tienen que pagar Unos cuantos carros ¿No? No 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 Porque no Fue un choque Súper gigantesco Sí Sí Pero parece que Cuando le entregaron El carro No Por eso era que La cara de molestia Ben Affleck Me imagino era Sabes Respondiéndole A la persona Que le estaba diciendo Ya estoy viendo Ya estoy viendo aquí Discúlpame Víctor Estoy viendo aquí Las imágenes Exactamente Ah claro Un toquecito Pero ¿Y cómo Dejen que ese muchachito Se meta allí Bueno La familia Vende el carro No, no, no Ya va La familia Vende el carro Tú tienes Imagínate Tú sabes Cómo son los chavos Se quieren montar También Claro Claro ¿Sabes? Claro Claro Sí Los chavos Quieren montarse En todo Quieren participar Sí Y él ya es grande Claro No es que tiene Dos años Ni nada Pero no tiene Para manejar Claro No, no Y por ser grande Es que no Él lo retrocedió Claro Porque si tiene Si tiene cinco Oye La verdad Que me pongo También un poquito Sus zapatos Pobrecito Si el chamo Se debe dar asustado Uff Claro Ahí la cara Se le ve Qué tal Qué Pobrecito Vale Pobrecito Fue una travesura Él ni siquiera Habrá pensado En travesura Él dijo Nada Déjame Sentirme Claro Claro No Imagínate Pobrecito Vale Le dio el joystick Ahí y dijo Nada Todo eso es como Vamos a ver Esto quiere Esto sí Un toquecito Oh my god Un toquecito Que cuesta Una millonada Una millonada Aunque sea un rayoncito Cuesta una millonada Exactamente Sí Sí Menos mal que papá Tiene sus tarjetas Ahí que puede dejarla Pero en este caso No le cobraron nada Señor No tranquilo Ven Vuelve otro día Y te compras otro Sí Mira La cara de Gilo Es como que ¿Cómo? Es que Le dijeron No Vuelve otro día Eso lo resolvemos nosotros Pero eso sí Vuelve Vuelve Y te compras otro carrito La cara de Gilo Era como Bueno Si no lo compramos los dos ¿Qué vamos a hacer? Sí Veme Bueno Tráigaselo para B Para Asano Sí Ay Mi panavíctor Qué bueno tenerte Aquí los viernes Yo disfruto mucho Estos cuentos tuyos Porque además Hoy has estado muy comedido No me gusta Tienes que ser más O sea Echa todo tu cuento Completico No importa Que te sentaste Que te conseguiste No sé quién En el café Porque así es Víctor Oyeron Víctor se consigue A todos los artistas De Bollywood Así como si nada Está tomando Bueno Aquí está al lado mío No sé Matt Damon Y tal Y así estaba aquí Al lado mío Y tal Eres así Y no es mentira Se los consigues ¿Verdad Víctor? Me he conseguido varios Me he conseguido varios Por casualidad Por ahí ¿Y no te has atrevido Nunca a pedirle Un autógrafo alguno? No Autógrafo no Una fotico Una fotico No 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 porque Sabes Ellos son tan Anti Anti No me moleste En fotos Que Que no 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 Pues no Por ejemplo Ahora Ahora con las redes sociales Todo cambió Pero antes del tema De que ya Instagram fuera tan fuerte Y Twitter Y todo esto Cuando tuve entrevistas A las estrellas de Hollywood Hasta te hacían filmar Un Un release De que no podías Preguntarle Por su vida personal O pedirle fotografía Y dice claramente ¿Sabes? Dice claramente el release Entonces Prefiere Bueno en mi caso Y aparte que es tu trabajo Un poco Entonces Bueno es tu trabajo Totalmente Mi trabajo en el caso Cuando los estás entrevistando Entonces luego Cuando ya tienes esa relación De Por ejemplo Encel Washington Y tal Y sabes como ellos se manejan O sea De repente otra persona Más salida Lo haría Pero Yo no siento ningún apetito Por pedirle a J-Lo Una foto Sabiendo que Por más que Claro Yo te entiendo Me encanta Se lo diría Pero ¿Sabes? Me encanta Pero no Me arriesgaría A Bueno dale Exacto Pero es que sí Sabes que haga Bueno ok No puedo dar Porque a veces Pero no sé Claro Porque tú dices Bueno déjame por lo menos Con que la gente sepa Con quién estoy Sí Puede ser Puede ser Pero si Por ejemplo En este momento Cambiaría Si fuera Will Smith Johnny Dem O ellos O sea Si fuera alguien Tipo ellos dos Se la pediría De hecho Si me encontrara Amber Heard Se la pediría No porque la admiro De repente Le haría alguna pregunta Amber Heard Ahí rapidito Vamos a hacer algo No pero eso no me dejaría No eso No eso no quiere que nadie Nadie le ponga un teléfono cerca Esa ahorita está en otra cosa Mira George Clooney George Clooney Y Julia Roberts Traen nueva película En octubre Publicé el trailer La película se va a llamar Pasaje al paraíso Los dos Que trabajan de nuevo juntos Van a ser una expareja Son Exesposos Se encuentran en un vuelo Porque van a tratar de salvar Van a tratar de evitar Que la hija Tome una mala decisión Porque la hija Fue a una isla Con un novio Y entonces no quieren Que ella tome La decisión errónea Que tomaron ellos Tantos años antes La película se estrena En octubre No les voy a contar más Se lo contaré Poco a poco Pero Va a estar muy buena Es una comedia romántica Hay gente que le encantan Ese tipo de comedias A mí me aburren un poco Pero bueno Porque ya sé lo que va a pasar Pero hay gente que le gusta A mí no No me Aunque esté George Clooney Y Yulia Roberts No Me parecen O sea Ya sé lo que va a pasar Víctor Entonces a mí me fastidian Esas películas Donde ya sé lo que va a pasar ¿Me explico? Bueno Entonces A mí Estoy de acuerdo contigo Pero yo la veo toda No Está bien Claro Bueno Pero forma parte de tu trabajo Yo lo entiendo Claro Lógico Lógico Mira Te piden por aquí Unas recomendaciones Y yo te quiero preguntar ¿Qué recomiendas ver Ahorita que esté en cartelera En el cine? ¿Hay alguna película Particular que te gustaría Recomendar? Hay un par de películas Una película Que se llama Bárbaro Que es de 20th Century Studios Saben que 20th Century Fox Fue adquirido por Disney Y ahora formaron 20th Century Studios Con esas películas Que estaban firmadas Y filmadas Con 20th Century Fox Esa película Se llama Bárbaro Es una Una película de terror Acerca de Una chica Que tiene una reunión De trabajo en Detroit Ok ¿Verdad? Y renta un Yo me imagino que Me estoy adelantando A decir que Es un sistema tipo Airbnb Según lo que vemos En el trailer La película va a estar En cartelera ya Ya está en cartelera De hecho Pueden verla Bárbaro Es de 20th Century Studios Esta chica Renta una Habitación Y se encuentra Alguien que le abre La puerta De esta Casa Pequeña casa Que renta En las afueras de Detroit En los suburbios de Detroit El tipo le abre la puerta Como a las 11 de la noche Cuando llega con su maleta Y ella le dice Yo renté este sitio Y él dice Uy yo también Lo renté Entonces ¿Cómo hacemos? Dice ella Porque oye ¿A dónde va a ir? En su oscuridad Y él dice Bueno mira Mira cómo está todo afuera Está demasiado oscuro No te vayas por ahí Vas a correr peligro Quédate aquí adentro Conmigo Tú duermes en la habitación Y yo duermo en la sala Tienen que ver lo que pasa ahí Ok El trailer de Bárbaro Eso sí ya te va a encantar Ok No tienes ni idea Ok Todo parece perfecto Ok Eso sí me gusta Que no me espere Yo lo que va a pasar Aunque no tenga ni idea No 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 Yo publiqué Dos partes del trailer La primera parte Que tú dices Bueno no pasó nada Y ese chavo Con esa cara de panfilo Ahí no le iba a hacer Ni un besito le iba a dar Es que ahí no pasó nada Ok 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 Uy papá Y pasó ¿Pasó? ¿Y cuál era la otra película? Los productores ejecutivos Del aro El aro ¿Te acuerdas del aro? Sí Son los productores ejecutivos De esta película Imagínense lo que va a pasar ahí Pero ya va ¿Es de terror o suspenso? Es de suspenso y terror Primero suspenso Y después terror Y después Yo te imagino ahí Al lado de Al lado de Posas aterradas Al lado de Patty Agarrándole el brazo a Patty Mira ¿Y la otra película cuál era? Los Minions The Rise of Gru Que se estrenaron ayer Usted sabe que los Minions son Bueno parte de nuestra Ah eso es una A mí me encantan Sí Son una nota Sí Las superestrellas de Universal Pictures Entrenaron películas ayer Este fin de semana No se la pierdan Vayan al cine Disfrútenla Viernes Sábado Domingo Este Y vean a los Minions Allí Con un grupo Que desde los 12 años Quería convertirse En un super villano Y lo logró Sí Y desde su sótano y tal Cuando eras tan pequeño Y nada Las locuras de los De los Minions Esas películas son muy lindas A mí me gustan mucho también Claro Cuando ya uno no tiene Samos chiquitos No, no Pero me gustan Son agradables Son Son muy Eso Son muy refrescantes Sí La primera se llama Bárbaro ¿No? Es la que Preguntan aquí Bárbaro Se llama la primera Y esta es la nueva De los Minions La otra Que estaba De los Minions Y en streaming ¿Qué me recomiendas? Aparte de Umbrella Academy ¿Hay alguna otra Así Serie? Yo estoy viendo La Casa de Papel Corea ¿Te arriesgaste a ver La Casa de Papel Corea? Qué bien Pero Está interesante La propuesta Lo único malo Es que es la misma historia Claro Usted ya sabe Lo que va a pasar Eso es lo malo Pero me gusta La propuesta De cómo La ambientaron En 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 Corea En una Además ellos Plantean allí Una especie De unificación De las dos Coreas Es como un ambiente Bueno De hecho Es como muy Futurista Un poco No el ambiente Digamos La idea De que en un futuro Las dos Coreas Se unen Etcétera Pero bueno Pero me gusta Lo único Claro Que ya tú sabes Como ya Vi Casa de Papel Con Platica Ya sé lo que va a pasar O por lo menos Te imaginas Claro Hay algunas cosas Que no son iguales Pero bueno Es interesante Es la que estoy viendo Ahorita Y ya Espero pues Concluirla Esta semana Vamos a ver Bueno Para que te dicen Que Para que Estás escribiendo Catala Dice Me encantó Bueno Hay gente que le gusta Hay gente que no Yo Como dice aquí Iraima también Que pastillas No me gustan Así las series Cuando son copias Es verdad Puede ser Pero yo estoy esperando La segunda parte De 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 El Calamar El juego El calamar Esa es la que yo Viene la segunda parte También viene un reality Que están haciendo ¿Viste eso? No Sí Están haciendo un reality De hecho un casting Hicieron una promo Un casting En el que van a entregar No sé cuántos millones Cuatro millones de dólares Para Para las personas Que participen Y Lo van a hacer En diferentes países De hecho En las bases Del casting Le pedían a la gente Que tuviera los pasaportes Y que pudiera Viajar a cualquier país Es decir Pisa americana Etcétera Etcétera Ok Y bueno Eso va a llamar muchísimo La atención Pero todavía no hay Me imagino que es una especie De desafío ¿No? Como estas series así Tipo Survival Desafío Que se yo Algo de eso Me imagino que debe ser Porque no creo que Llegará al extremo De Que se llega En el juego Al carabal Si No sabemos Si alguien Si alguien triunfará Será el más millonario Del cementerio O el más pobre Del cementerio En esa En esa serie Bueno Me apana Víctor Gracias Gracias Como siempre Por estar conmigo Los viernes Es una fija Ok No me lo vuelva A preguntar Señor Víctor Por los momentos Gracias hermanito Gracias por Por esto De verdad Me encanta Poder conversar Contigo Me pregunta Que si viste Elvis Oye Elvi Hay que verla Elvi Por favor La viste No 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 Yo también Quiero ver Tenemos que ver Elvis Urgentemente A mí A mí me encantan Esas películas Me encantan Las películas Que son Como biopic O sea Películas biográficas Y Sobre todo De artistas De contrafamosos Porque salen A reducir Algunas cosas Que uno no Como el caso De Bohemian Rhapsody O La película De Elton John Esa Wow Me parecen Me parece Que son películas Formidables Esta debe ser Muy buena Bueno Muy buena Acerca a un Super Super ícono Y de cómo Cómo comenzó Esa relación Con su manager Y además Verlo a través De los ojos De Del coronel Tom Parker Debe ser Debe ser Realmente Impresionante Así que La semana que viene Les voy a contar Qué me pareció Ok Ok Si la ves Me avisas Aunque a mí no me gusta Ustedes saben que Mi opinión Con respecto a las películas De la serie Es que son como los libros Es decir Un libro puede ser Un best seller Pero de repente Tú no estás tan convencido Por eso yo siempre Les recomiendo Tienes que conectarte Porque yo no me voy a conectar Con un libro Igual Al mismo Nivel Aunque sea un best seller Con el que se conectó Sergio Claro Con el mismo libro Si los dos leemos El mismo libro De repente Él se conectó Al 99 Y yo me conecto Al 96 O al 80 O al 30 ¿Sabes? Las películas son iguales Entonces por eso No se dejen guiar Por Carlos Prado Que es un Gran amigo Y siempre está publicando Decía Vos la idea Malísima Malísima Terrible Decía él Y toda la gente Que escribió Aparte de la polémica Que hay Con la idea La polémica Que si llevaría Mi hijo pequeño Menor de 5 7 años Evidentemente Porque los otros Ya saben que Ya hablaste Por favor Que la semana pasada Fue intenso Fue súper intenso Pero lo que quiero decir Es A él le pareció Tal A otra persona Le pareció Pero la mayoría De los que fueron Dijeron Disfruté el viaje Disfruté la aventura Disfruté la inclusión De la afroamericana ¿Sabes? Como era la abuela Alicia Este ¿Sabes? Entonces Es interesante Cada quien tiene su canción Víctor Cada quien tiene su relación Cada quien tiene Además que todos No somos iguales Y bueno No es lo mismo Que te gusta a ti Que me gusta a mí Cada quien Lo ve como quiere Y por eso Cada quien Tiene su apreciación A mí me gustan Las películas fuertes Me gustan las películas Con contenido Que me digan algo Pero hay gente Pero hay gente Que le gusta Otra cosa Pues le gustan Las comedias románticas A mí me aburren Las comedias románticas Perdónenme Pero a mí me aburren Pero hay gente Que le gusta A mi esposa Le encantan Las comedias románticas Entonces Cada vez que vamos A ver una película Vamos a ver Y yo Bueno Tengo que ver esto Me tengo que ver Claro Pero bueno Pero forma parte De todo ¿No? O sea Claro Es así Pues con Vixabon Me la paso Viendo las películas Todas De superhéroes Bueno Tengo tiempo Que No mentira Sí La última Que vimos Fue Top Gun Pero vemos Vemos las películas De superhéroes Me encantan Y a mi esposa Le aburren Entonces claro Cada quien Bueno Con lo suyo Claro Cada quien Con lo suyo Bueno Nos vemos de nuevo La próxima semana Y ustedes me dicen ahí ¿Cuáles son las recomendaciones De ustedes? Que también Son súper importantes Y las ven todas Dale Gracias Víctor Feliz Weekend Hermanito Nos vemos el próximo Viernes y dos Tienes Chao Feliz Weekend Cuídate Chao Seguro Chao Señores